Música Dale primero con luz y después sin luz Para que se recuerden Dale, dale Vamos a escuchar algo Música Cerró la puerta atrás de él Sin intención devolver Sin intención devolver La risa ha hecho que ya en él Nada se revolve Que en él estuvo Música 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 Es un vestido incendio Me pide por ti Pero estoy en su lugar del dolor No me pide por ti Cada vez se acuerde Que el mejor rojero Detegió entre ti Es un vestido incendio Cada vez todo Es un vestido incendio No me pide por ti Pero estoy en su parte Ahora se abre Bueno, sentí monto y 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